El motivo de nuestra rueda de prensa es presentar una moción en la cual denunciamos la irregularidad de la gestión económica de la policía local que, en definitiva, deja sin medios a los agentes. Podemos recordar primero una sentencia de 2009 de la anterior oposición de 2002, donde el TSJ obligó al ayuntamiento incluso a pagar una indemnización a los cuatro aspirantes que denunciaron por un amaño probado en las oposiciones a las que se suman otros costes que tienen que ver con las costas judiciales que desconocemos el importe. Esta cantidad supone, al fin y al cabo, un perjuicio para los fondos y los recursos que necesitan los agentes, que es principalmente lo que queremos también poner en valor, que están carentes de vestuarios, de chalecos antibalas y otros materiales necesarios. Además, como hemos dicho y hemos declarado anteriormente, esto, por supuesto, supondría, además, unos sobrecostes y una cantidad de recursos económicos que irían en detrimento de las necesidades del cuerpo de la policía. Por otro lado, queremos también hacer constar que las declaraciones que el concejal de Seguridad, Mario Cortés, hizo referente a la imposibilidad de abrir un procedimiento reservado o incluso un procedimiento disciplinario por haber un procedimiento penal son falsas, porque realmente el procedimiento disciplinario se puede abrir. Es cierto que no se puede concluir hasta que termine el procedimiento penal del superintendente, que ahora mismo está denunciado ante los juzgados e investigado por un presunto delito de prevaricación, pero sí se puede abrir y tomar algunas medidas del ámbito disciplinario, y así lo permite el artículo 18 de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que es la que se aplica en este caso. Por ello, dudamos mucho de las declaraciones de Mario Cortés y también dudamos en otras declaraciones que se hizo de que desconocía la citación judicial, porque también hemos tenido información que estamos contrastando y precisamente el equipo de Gobierno será el que tendrá que darnos esa información, de que la notificación y la citación judicial le llegó a través de la sala del 092. Si esto es cierto y así se demuestra finalmente, porque el FAS llegó a través de ahí y entró en el sistema informático, pues veremos que se ha vuelto a mentir y se ha vuelto a ocultar una información relevante y necesaria para iniciar ese expediente y para que tomara medida el equipo de Gobierno, en este caso el concejal responsable y el director de seguridad también, y que han intentado ocultar un hecho que significa bastante gravedad. Bueno, nosotros vamos a presentar una moción con diferentes puntos, porque, bueno, lo que hemos visto es que en este proceso de las anteriores convocatorias de oposición y la reciente oposición de 2016, donde el 80% de la población ha aprobado, también estaba matriculado en la academia Keoskefre, de la que se demostró que había habido en las anteriores convocatorias filtración de las pruebas a los aspirantes de esa academia, pues entendemos que no podemos seguir manteniendo el mismo sistema de pruebas y, por ello, bueno, pues vamos a exigir que se rompan esos vínculos y que el ayuntamiento se desligue claramente de esa academia y que la medida es posible que los agentes de la policía local colaboren con dicha entidad, puesto que la sentencia ya dijo que había irregularidades. Por otro lado, vamos a pedir eso, que se abra ese expediente de información reservada al superintendente de la policía local, José Fernando Cerezo García Verdugo, que ante la reiterada sospecha de fraude por parte de estas convocatorias, no solo la de 2002, no solo la de 2016, sino también la de bomberos que están denunciadas en el juzgado, se abre una comisión de investigación para deducidar posibles responsabilidades y salvaguardar, por supuesto, la honorabilidad del cuerpo de la policía local. Entendemos que está, bueno, pues en el candelero por cuestiones que no tienen que ver con la operatividad de servicio ni con las necesidades, sino por conducta y práctica de alguna manera deshonesta y puede ser que también judicialmente se declaren penales. Además, queremos que se ejecute a la mayor brevedad las partidas presupuestarias de mejores condiciones de seguridad de los agentes y demás medios imprescindibles. Y, por último, que las futuras convocatorias para los tribunales calificadores se compongan con personal cualificado, pero incorporando a técnicos pertenecientes a otros ayuntamientos e instituciones, como se viene haciendo en otros ayuntamientos, por ejemplo, en el de Sevilla, donde algunos de los superiores de aquí, de esta policía local, han intervenido. Porque así podemos garantizar la independencia, la autonomía y evitar cualquier vínculo entre los aspirantes y aquellos que forman parte del tribunal de esas oposiciones. Creemos que con esto mejoraríamos, pero desde luego estamos muy preocupados de todo lo que ha ocurrido y, sobre todo, nos preocupa aún más de lo que ha ocurrido la actitud del concejal que intenta ocultarlo y que intenta dar información que no es correcta, que no se atiene a la ley, para desligarse de su posible responsabilidad en este caso. Porque además, bueno, lo que veníamos diciendo es que ese despilfarro de horas extras, ese malhacer y eso supone unos costes económicos que, como digo, quiero decidir siempre en que suponen un detrimento de las necesidades del cuerpo de la policía, de la policía local y de las necesidades que llevan demandando los agentes. Este es un problema que viene arrastrándose de largo, pero creo que ahora, pues, con esta denuncia y denuncia penal por prevaricación que ha sometido al superintendente a un proceso de investigación, realmente es ya el momento en el que no se pueden echar atrás y que tienen que tomar medidas pertinentes para que esto no vuelva a ocurrir y para que se dé transparencia a todo lo que ocurrió y cómo ha sido el proceso y cuáles son las incidencias que han ocurrido y cuáles son las actuaciones que han permitido que haya esa conexión entre determinados aspirantes y el tribunal que calificaba en la oposición. Y bueno, ya lo has terminado. Y por qué pasó si acabría un video de asistencia y ya la vacía es que estaba en una vez que murió en voz